Hola buenas, estamos en Aram y... me toca Mumu. El cliente es un poco tonto hoy. Vale, me he puesto el curar en vez de la otra. Vale, me he puesto reverberación, me he puesto la banda de maná... ...me idea es pillar mucho maná y poder mantener el llanto continuamente, ¿de acuerdo? Me voy a hacer el catalizador de Ones y me voy a hacer el... ...el TTT en la vara de las edades, creo. Porque eso da vida, da AP, da maná, son tres cosas que me vienen bien. Y luego todo tanque porque la frontline soy yo, ¿de acuerdo? ...porque esto no me va a dar nada. Me voy a pillar esto... ...y esto. ¿Quién me recomienda? Máscara bizar, me vale. Máscara bizar para mi equipo, sí. Que ellos tienen... ...3 AP y 2 AD. Si hubiese llegado a tiempo, estas cosas no habrían pasado. Bien. ... ¡Qué botón! ¡Ina거나! Una capa de fuego, la máscara bisal, por ejemplo, también sería una buena idea. De hecho, la máscara bisal se hace con esto, se hace con el catalizador. Ah, vale, amigo, porque antes. Diga, querés pillar eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, llevo la asistencia Que la más cara visual se hace con esto, tío ¡Fuck the president, tío! No, tengo pa' vosotros No, le asistencia en ahí ¡Fuck the president! ¡Fuck! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a la capa del juego... ¡Mmm! Dos, dos, quince, va bien Vamos a buscar amigos Tírate Tío Sí Tiene de acuerdo Tiene de acuerdo Más parte No, nadie Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Yerde. Asesinato doble Ah, está Tocaba morirte Tocaba morir ya Mantará GG GG va a pararme ¿Vale? O ha destruido un inhibidor O para escaparme de ahí con el liandre GG va a pararme de ahí con el liandre Esto me ha sido divertido No me digas que Estoy ahí Tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Si saco la S va a ser el título del video. Déjame abrazarte. Vale. 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 siguiente realmente van a ser una de estas dos va a ser saco joker o va a ser tran dele, saco, saco que es la más barata, la siguiente va a ser saco joker directamente bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós